Música Bueno, recibimos a Dilia Leticia Jorge Mera Antes de ir con Dilia Leticia Jorge Mera Quiero decir, porque hay gente que me lo ha preguntado Como ustedes saben, mi padre falleció recientemente Papi, morí el día 2 de este mes En horas de la madrugada Dado que yo soy del Ceibo, mi familia es del Ceibo Mi padre falleció en San Pedro de Macorís Pues sí, tuvimos todas las honras fúnebres En San Pedro de Macorís, por un lado Que ahí viven varias de mis hermanas Y posteriormente en la provincia del Ceibo Y entonces hay compañeros, periodistas, amigos Gente que se ha expresado y demás Que me decían, bueno, pues quisiéramos tener un momento contigo ¿En qué momento? Bueno, yo dije, déjame, lo más idóneo es tener como una eucaristía O un encuentro Que yo he dicho que es de acción de gracias por la vida de él Porque llegó a 95 años de edad y murió en paz Y eso es mucho en este país y en el mundo Donde mucha gente muere en la calle y muere joven Hay mucha gente que se va joven Entonces vamos a tener ese encuentro el próximo jueves Es decir, pasado mañana Día 21 En la iglesia Divino Niño La iglesia Divino Niño del sector Las Praderas Esa iglesia está Justo la calle Que está un poco más allá de este canal Que es la calle privada Es la privada todo el tiempo Que cambia de nombre Allá se llama Teodoro no sé qué Pero es la misma privada Subiendo a la privada Después de cruzar la Gustavo Mejía Ricard A mano izquierda Ahí está esa iglesia Que yo agradezco a los misioneros Que nos han dado ese chance Vendrá un sacerdote Desde el Seibo Va a estar Celebrando esta eucaristía Y así que el que se anime Queremos hacer algo como distinto Y muy familiar El que se anime y quiera ir Pues ya lo sabe Que es el próximo jueves A las 4.30 de la tarde Gracias Dili y Leticia Por estar esta mañana acá Gracias a ti Edi Cuéntanos porque Tú me decías Vamos a hablar de la adopción Y es bueno que la gente se prepare Y me pongan los números de teléfono ahí Yo decía El primer riesgo que hay para la gente Es adoptar de manera informal Claro Algo que tú no aconsejas Tú lo introdujiste perfectamente Ay mira me entregaron a este niño Voy a adoptar Hay gente que va y lo declara como suyo Incluso sin llenar ningún procedimiento Claro Eso está Penado Totalmente Penado Claro porque tú estás alterando La afiliación Tú estás hablando mentira Ante un oficial del Estado Civil Diciendo que tú eres la madre Oye bien Está penalizado La maternidad O sea tú alterar la afiliación materna Oye que fuerte La afiliación materna Es decir si yo digo Este niño es un aparillo Exacto Y no es verdad Eso está penalizado La paterna Eso se llama Atentado a la afiliación La paterna no La paterna no Porque entonces No ¿Por qué todo es contra la mujer? Tú sabes Ay dije Cada vez que estoy viniendo aquí Estoy encontrando Así conversando contigo Cosas como que a nosotras Que nos penalizan ¿Sí? Sí A las mujeres No porque la verdad es que Dicen Nuestro código civil Y todas las leyes que tenemos Relacionadas con la afiliación Dicen que madre es quien da a luz Entonces entienden Que papá puede ser cualquier gente Cualquier persona No porque El reconocimiento paterno Es voluntario O puede ser forzoso Si un tribunal de la impone Pero si yo por ejemplo Dice Ah bueno Que suele ocurrir Una mujer que está embarazada Está embarazada Tiene una relación Termina la relación Y el tipo ni se entera O ella sabe Y decide que El papá va a ser fulano Ahí no se penaliza No Si fulano va Y dice que No lo penaliza Aunque el otro reclame Ah no Si el otro reclama Ahí ya No hay penalidad Pero el otro puede reclamar Esa paterna Pero no hay penalidad No hay penalidad Oye eso Entonces si una mujer Se hace pasar Por mamá La penalizan Pero si un hombre Se hace pasar por papá No hay penalidad Pero no No yo Es claro que vengo aquí Descubrimos algo Cosas así Es verdad Es verdad Entonces por qué razón Porque se supone Que en la vida del hijo Tiene tanto peso La madre como el padre Exactamente Es una sociedad Que considera Que parir Es cuestión de mujeres Es así Y de responsabilidad Pero que cosa No le penaliza Si no no Es así Y la verdad Es que muchas veces Señores Madre ni es la que da luz O sea En términos Sí De lo que se entiende Que es una maternidad Que va a estar cuidando Que va a estar atendiendo A veces dicen Y padres tampoco es El que procrea al niño Sí Porque no se comportan Como tales Ni como madre Ni como padre Por eso dicen Que hay madres también Sociológicas Madres emocionales Padres emocionales Personas que no tienen El riesgo biológico Señores Como la adopción La adopción Tú adoptas legalmente Un niño Tú no eres el padre Ni la madre biológica Pero tú creas Ese vínculo emocional Supongamos que Una familia Que tiene dinero Decide adoptar Tiene ya un hijo O una hija Y dice Bueno Yo quiero tener Un segundo bebé Y no puedo dar al uso Por las razones que sean Y voy a adoptar Y adopta Sí Ese primer hijo Crecido Dice No Y objeta Esa 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 adopción Esa adopción Eso es posible Mira La ley lo que establece Es que los Si hay hijos De esa pareja Que quiera adoptar Y tiene 12 años O más Debe ser escuchado Ah Oye Debe ser escuchado Para que opine Sobre esa adopción Oyeron eso O sea Yo si tengo un hijo Yo tengo a Aris Ajá Ya tiene 19 Ya tiene 19 Yo no puedo salir A adoptar muchachos No No Si Él tiene que opinar Tiene que opinar Tiene que opinar Que ya se valorará El peso de esa opinión A la hora del juez Homologar una adopción Y aquí se hace eso Sí Aquí se hace Que tantas adopciones Uno tiene la idea Y yo que trabajé mucho antes Ya no Recuerdo cuando era El organismo rector Recuerda Exacto Claro El sistema de adopciones Y yo veía muchos extranjeros Aquí adoptando Mi percepción En esa época Era que en República Dominicana Adoptan más niños Personas extranjeras Que dominicanos Y dominicanos Mira No tengo las estadísticas Ahora mismo Pero lo último Que he sabido Es que Increíblemente O increíblemente no Porque yo también Tenía esa percepción Pero no Hay más dominicanos Adoptando niños y niñas Que extranjeros Y bueno Es bueno también Ya que mencionas El organismo rector Y lo que es ahora El CONANI Que es el organismo rector De niñez y adolescencia Que cualquier persona Que quiera adoptar Un niño, niña O adolescente Debe hacerlo A través del CONANI Si a usted Le entregan un niño Ay mira Porque me lo críe Usted podrá hacer Tener la guarda De ese menor de edad Pero no adoptarlo Por el momento O sea Tú puedes cuidarlo Pero tú no vas a tener Un vínculo Como si fuera tu hijo Biológico En términos legales Entonces hay que hacer Las cosas Correctamente Si usted quiere adoptar Pues tiene que ir Obligatoriamente A CONANI Para solicitar Ese proceso De adopción De un niño Niña O adolescente Y someterse a los requerimientos Que ellos tienen Y tú sabes Que otra cosa Edith Que también Se da La adopción Entre adultos Vamos a hablar De eso de una vez La adopción Entre adultos Yo escuché una vez A la doctora Milagro Cortés Que cuando le discutían La nacionalidad A Sonia Pierre La doctora dijo Yo la adopto Ella dijo públicamente Yo la adopto Me llamó la atención Eso es posible Vamos a hablar de eso ahora Porque tengo una llamada Para ti Muy buenos días Eso se fue Se cansó de esperar Lo lamento Ciertamente Porque me hicieron Es verdad Que es culpa mía Me lo hicieron Me dijeron aquí En el equipo Mira tienes llamada Marque de nuevo Lo lamento Pero si Es posible adoptar Una persona adulta Claro Si Y es bastante Mucho más sencillo Es más sencillo Si Casi como un contrato Un acuerdo De que Pero esa persona Cuando yo adopto a alguien Tiene todos los derechos Que mi hijo Y mi hija tiene Si Y al revés Si yo me arrepiento De la adopción Yo digo Voy a desheredar Porque se dice Que los padres Pueden desheredar A los hijos ¿Es posible? Es posible O sea que yo Pero eso Tiene unos requisitos Aquí un político Conocerlo públicamente Muy estrictos Para tu poder Si Es como que también Haya atentado Contra tu vida O lo hayan declarado Indigno O sea Tiene algunos requisitos Si Tiene unos requisitos Si Eso no es tan fácil De que te voy a desheredar No Que eso No El papá O la mamá No pueden Y unos hijos Que necesitan Desafiliarse Que dicen Yo no quiero Ser hijo suyo No es posible Bueno Nada más que te adopte Que otra gente te adopte Ah porque Como adulto Si yo tengo un apellido Y me adopta otra persona Sí Renuncio a mi apellido Exacto Así es Y tú has visto casos De eso Sí Es verdad Sí ¿Y qué tipo de gente hace eso? No Tuvo un caso Una vez De una chica Que fue abandonada Por su padre biológico Que la había reconocido Y todo Y quien la crió Y quien la crió Fue su padrastro Y el padrastro Decidió Sí Lo podría hacer Sí Claro Lo puede hacer De común acuerdo No tiene que demostrar Más nada No Nada Es más fácil Sí Es bastante fácil Claro O sea No sé Porque te voy a decir una cosa Una cosa es lo que dice la ley Otra cosa es lo que dice la práctica Ya no sé si habrán casos Que los jueces se sorprenderán Y querrán indagar más Pero son dos personas adultas Le doy el chance A la persona que está en la línea telefónica Buenos días Buenos días ¿De dónde habla usted? Buenos días De Villa Consuelo Le hablo Sí Su pregunta Yo quiero saber ¿Cuándo se van a tirar La ley de la Juca? Para ver si Si los jovencitos Dejan la monedía que tiene Especialmente el mío Ya la tiraron ayer La ley de la Juca Que dice ella Realmente el problema no es la Juca Porque lo otro se fuma Es como cambiar Sin Juca O sea Cuando alguien decide fumar Fuma Tengo un cachimbo Así es Entonces Sí La gente inventa Yo entiendo que Ahí hay un problema Que va más allá Como que el instrumento Que tú digas Bueno Tengo problemas con el trabajo Prohíbo El envoltorio Exacto Es el envoltorio Que están prohibiendo No O sea Hay un problema Eso es otro tema ¿Cómo que dices? La fiebre no está en la sábana La fiebre no está en la sábana De todas maneras Sí Hay que trabajar Con esos jóvenes En otros aspectos Que tienen que ver mucho Con la educación Las oportunidades Y todo lo demás Pero bueno Tengo a alguien En la línea telefónica Buenos días Aló Sí Buenos días Sí Buenos días Diga usted Diga usted su pregunta Sí Yo soy la señora Milagro Brudentino Vivo aquí en Arroyondo Yo tengo una inquietud Yo conozco una joven Pero ella sufre de la emencia Que Entonces ella está embarazada Y yo quisiera saber Si esos niños No lo pueden adoptar Ok Perfecto Alguien que Sí Mira el caso que ella pone Bastante grave Alguien que no está En el uso De sus facultades mentales Si entonces le quitan A la madre ese bebé Eso Mira lo primero Que hay que ver es Si es un estado De demencia Que la gente dice Porque la gente dice No Fulano está loco Sí Fulano está loco Está loca O sea tiene que haber Alguna constancia médica Incluso un tribunal Tiene que decir Que esa persona Está interdicta Que no está En sus capacidades ¿Cómo se llama eso? Interdictos Interdictos Los interdictos Si yo le digo a alguien Tú eres interdicto No está incapacito Está loco Exacto Sí Pero en términos legales Tiene que probarse Eso Ahora si usted Quiere adoptar Esa criatura Que va a tener Esa persona Habrá que ver Si ella está En capacidad Verdaderamente mental Para entregarla No en adopción En guarda Para que usted cuide Ese bebé O esa bebé Ahora si ella La va a dar en adopción Tiene que llevarla Conani ¿Qué recomiendas Para la adopción? Aquel que quiera adoptar Aquella que quiera adoptar No Aquella persona Que quiera adoptar Tiene que acudir A Conani Incluso en la página web De Conani Están los requisitos Para adoptar Tienen que ser personas Mayores de 30 años Ah Personas mayores Tener un hogar Constituido No No necesariamente La ley habla Que personas solteras Pueden adoptar Que hayan tenido Que hayan tenido Ya el cuidado Pareja del mismo sexo Pareja del mismo sexo No está No está contemplado No está contemplado No se lo permiten No 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 se lo permiten Entonces Ahí tienen Ya saben Claro Es conani Informarse señores Informarse Antes de tomar alguna decisión Con una persona Que tenga los conocimientos Y usted no vaya a meter la pata Y verse en un problema ¿Cuánto dura el proceso? Bueno El proceso es lento Dura aproximadamente 92 años En que te asignen un niño O una niña En Conani Y recordarle Que usted no va a escoger Como el que compra Batata o plátano Exactamente No puede ir y decir Ay yo quiero a ese niño Que tiene el pelo No señor Eso es una sorpresa Así es Cuando usted va a un hogar De esos Si es verdad De esos me han hablado Es la que le ven Sí Claro Ya lo saben Bueno Dilia Leticia Muchas gracias Dilia Leticia Está en redes sociales Arroba Dilia Leticia Miren que fácil es Es un nombre fácil de aprender Arroba Dilia Leticia Siempre dispuesta A responder sus preguntas Gracias Adilia Y gracias por supuesto A ustedes Nos encontramos de nuevo Aquí Mañana Yo iba a poner Mañana Es mañana Aquí ¡Gracias!